Buenas noches de la casa ¿Dónde está la gente que chupa ron? Ay, ay, ay Buenas noches familia, soy Julián Molina Y esta es mi banda Los Más Cortados ¿Qué dicen? Disfrútalo mamacita ¿Qué dicen? ¿Qué te fuiste? ¿Pa' qué hora vienes? Si está conmigo la mujer que yo más quiero No quiero nada, ni tu mirada, si fue mentira lo que un día me dijiste jurando al cielo Pa' que te asombras, pa' que tus besos, no quiero nada, nadita de tu recuerdo Mejor ya vete Estoy molesto, no me interesa ni tu piel Ay, ni tu cuerpo Y el gorrito dice Chao pescado, no fui tu el que la embarré ¿Por qué te ríes? Si nunca te fui fiel No insistas más, aquí no hay nada que hacer Vete lejos que ya tengo a mi mujer Chao pescado, no fui tu el que la embarré ¿Por qué te ríes? Si nunca te fui fiel No insistas más, aquí no hay nada que hacer Vete lejos que ya tengo a mi mujer Chao pescado, no fui tu el que la embarré ¿Por qué te ríes? Si nunca te fui fiel No insistas más, aquí no hay nada que hacer Vete lejos que ya tengo a mi mujer No me decías que jamás encontraría A una dama que sincero, que sincero amor me diera Ardida estaba tu conciencia, ya sabía Que no era yo el que te daría ¿Qué dice el gorrito? Chao pescado, no fui tu el que la embarré ¿Por qué te ríes? Si nunca te fui fiel No insistas más, aquí no hay nada que hacer Vete lejos que ya tengo a mi mujer Chao pescado, no fui tu el que la embarré ¿Por qué te ríes? Si nunca te fui fiel No insistas más, aquí no hay nada que hacer Vete lejos que ya tengo a mi mujer Vete lejos que ya tengo a mi mujer ¿A quién, a quién? Mi mujer